Ojalá no haya pasado el camión de basura. ¿Y eso? Un osito de peluche que... Quejo, él te pidió que me entregaras. ¿Ah? ¿Qué se cree, ese idiota? ¿Que con un peluche tan bonito me va a reconquistar? Bueno, yo... Pero lo voy a recibir, Peter. Pero quiero que le digas que no ha conseguido nada, ¿de acuerdo? Como usted diga, señorita Fernanda. Gracias. Uy, está riquititito. Está lindo. Como se nota que Joel está desesperado por llamar mi atención. ¿Ah? Hola, Joelcito. Ay, ¿el cree que soy idiota? Me manda un oso y todo olvidado. Eso nunca. ¿Qué pretendes, Joel? Ni creas que así me vas a ganar. Fernanda, ¿de qué hablas? No pienses que voy a hacer tu trampa. ¿Trampa? ¿De qué estás hablando? Aquí está tu peluche. Qué bonito, Fernanda. Pero no te la puedo aceptar. ¿Qué? Si mi enamorada me ve con un regalo tuyo, me mata. Yo te lo estoy devolviendo. Soy yo quien no puede aceptar un regalo tuyo. Ahora sí que no entiendo nada. Ah, no entiende nada. Me mandas un peluche a espaldas de tu enamorada y ahora te quiere lavar las manos. ¿Qué dijiste? Yo a esta le enamoro con regalitos y así me agarro con las dos. Pues no, Joel González. No pienso ser tu trampa. Si tú de verdad quieres hacerlo conmigo, primero tienes que terminar... ¿No? ¿No? ¿Quién? Me pueden explicar qué está pasando aquí. Mi amor, yo te voy a explicar. Ya, acá no pasa nada. Aunque no te puedo explicar porque tampoco entiendo nada. ¡Ay! ¿Cómo puedes ser tan cobarde? ¿Y ahora qué hice? Verónica, Verónica, tú sabes que yo te detesto con todo mi ser, ¿verdad? Y el sentimiento es mutuo. Pero en este momento no me queda más que ser solidaria contigo. Joel me propuso ser su trampa a tus espaldas. Y eres, mi amor, ahí está la... ¿Qué? Joel, tienes tres segundos para explicarte. Mi amor, uno. Mi amor, yo no hice nada. Dos. Mi amor, yo no hice nada. Yo no le dije nada a Fernanda, mi amor. ¿Acaso tengo cara de tramposo? Ah, está bien. Tal vez no me dijiste nada. ¿Pero qué quieres que pienses si me mandas estos regalos? ¿Qué? ¿Le regalaste tremendo peluche a la retaca, Joel? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira. Yo no tengo ni para el té. ¿De dónde voy a sacar plata para regalarle tremendo peluche? Tienes razón. Se ve recontra caro el peluche. Bueno, no sé. Habrá vendido tu riñón. Tú eres capaz de eso y más por mí. Fernanda, eso era antes. Ya no. ¿Ya? Mi amor, ya estás loca. Ya no le hagas caso. Ya, ya quemó ya la chibola. Sí, pues. Pobrecita, ¿no? Todo lo que hace para separarnos, pues. Ya, dame eso, ¿ya? Lo voy a decir. ¡Dame! ¡No! ¿Qué te pasa, retaca? Está bien, no me crees. No me crees, no importa. Yo guardaré este peluche como prueba. En un par de semanas, cuando esté llorando por la infidelidad de este, te lo devuelvo. Y así sufrieras más y te darás cuenta que siempre tuve la razón. Tiene la retaca esta, ¿ah? Todo lo que hace para separarnos, pues. No le hagas caso, mi amor. No, no le hagas caso ya. Está media loca. Así que no le devolvió el peluche a Joel. No, imagínate que lo negó todo. Qué descarado. Sí, pero si esa gente es de lo peor. ¿Cómo me va a mandar regalitos a espalda de su enamorada? ¿Cómo va a ser? Es inadmisible. Por eso me lo quedé. Como prueba de su infidelidad. Claro, usted no puede rebajarse tanto. No, imagínate. Ya es el colmo. ¿Cómo voy a hacer la trampa de Joel González? Más bajo no se puede caer. Si él quiere algo conmigo, primero tendría que terminar con su huachafita. Las cosas claras. ¿Puedo hacer una preguntita, señorita Fernanda? Sí, claro. Dime, Peter. ¿Y si eso sucediera? ¿Qué cosa? Digo, que él terminara con su enamorada. En el caso hipotético, ¿no? ¿Usted ya se debería estar con él? Pues, yo no he dicho eso. Bueno, no sé. Tendríamos que hablar. ¡Ay, Peter, las cosas que me preguntan! Es un caso hipotético. Nada más. ¿Tú crees que Joel terminaría con su huachafita por mí? Puede ser. Total, es un peluche. Ah, pero ni creas que me gusta. Es horrible. Es el peluche más feo que tengo en mi cuarto. Lo odio. Permiso. ¡Fernanda! Tengo una noticia maravillosa. Quedarte. Tú no nací a mi stop. ¿Qué haces ese oso de peluche en tu cama? ¡Ay, qué bueno que lo guardaste, hijita! ¿De dónde lo sacaste? ¿De la basura? ¿De la basura? Ah, ya veo. Peter no tuvo el valor de botarlo. Nona, ¿dónde habías visto este peluche antes? ¿Me lo regaló Mariano? Te estaba buscando, cara mía. ¡Mira tu oso! Pensé que lo habían tirado a la basura. ¿No? ¿Te lo quieres quedar? Ay, es hermoso. Claro que me lo quiero quedar.